Hola, soy Javier Gómez, coeditor de Desperta Cerro, y en estos días que se cumple el primer centenario de los armisticios que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, vengo a hablaros de un libro, por Dios y por el Kaiser, del ejército imperial austríaco, 1619-1918. Este ejército, el austríaco, probablemente es el más incomprendido por la historiografía, un ejército envuelto siempre en una imagen de derrotismo, de ejército perdedor. De hecho, Talleyrand decía en broma que tenía el tedioso hábito de salir siempre derrotado. Un ejército también con una imagen de australicencia y, sobre todo, de epítome del antiguo régimen, con todo lo que tiene de represión, etc. Frente a ello, Richard Bassett, el autor del progreso por el Kaiser, nos presenta una imagen totalmente diferente. La de un ejército multicultural, en la que se incluían más de una veintena nacionalidades. Un ejército, mientras que Austria era paladín del catolicismo, nos presenta un ejército multiconfesional, en el que había cabida para, por supuesto, católicos, pero también protestantes, ortodosos, musulmanes y, por supuesto, judíos también. Y también un ejército meritocrático, frente a esas estructuras mucho más rígidas del antiguo régimen. Un ejército que sufre una serie de traumas totalmente catastróficos, como puede ser la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años en las aras napoleónicas y, por supuesto, la guerra austro-cursiana. Y, salvo vencedor, salvo derrotado, demuestra una gran resiliencia, que quizás sea la característica más significativa del ejército emperiolosgeaco y que garantiza lo que será su objetivo estratégico último, que es la supervivencia de la dinastía de Rosasburgo, con la cual ha unido sus destinos.